Hoy te traemos una auténtica joya del mundo 4x4 de lujo El Land Rover Defender en su versión más exclusiva Donde la elegancia y la potencia todoterreno Se combinen en un solo vehículo Imagina un Defender que te envuelve en cura italiana Un interior de lujo que podrías ver en un deportivo de alta gama Todo inspirado en el espíritu de la Fórmula 1 Así es amigos, este Defender lleva la experiencia de manejar un todoterreno a otro nivel Convirtiéndose en el salón victoriano sobre ruedas Que toda manta de la aventura y el lujo querría conducir Chelsea Trick Company ha transformado a este Defender de alto nivel En el Grenadier Grandmaster Un 4x4 que redefine lo que significa el lujo off-road Todo empieza con un diseño exterior que no pasa desapercibido Pasos de rueda ensanchados de 40mm Fibra de carbono al desnudo Y una toma de aire LED que nos recuerda su vinculación Con el equipo de Mercedes AMG en Fórmula 1 Kahn, la firma detrás de esta personalización Le ha dado este Defender un aire agresivo pero refinado Sumándose detalles como las llantas de aleación forjada de 20 pulgadas Un techo negro tipo expedillo Y un escape de 100mm que parece salido de una película de acción Ahora bien, la verdadera exclusividad se revela al abrir la puerta El interior está revestido en cuero maapa italiano Un tono volcanic blue que cubre todo la base desde los asientos Recaro, delanteros, hasta los detalles en el freno de mano y el selector de marcha No es solo un coche, es un espacio de lujo sobre ruedas diseñado para ofrecer una experiencia de manejo premium Tanto en ciudad como en terrenos difíciles La tapicería del Chelsea es sin duda uno de los fuertes de este medio Elevando la cabina a un nivel de sofisticación que rara vez vemos en el mundo 4x4 En términos de rendimiento este Defender sigue siendo un todoterreno sin concesiones Con un ángulo de ataque 35,5 grados, una altura libre de 258mm y una capacidad de evadeo de 800mm Es perfecto para enfrentar cualquier desafío que se le ponga por delante Pero ahora con este nivel de acabados y detalles de lujo también es una declaración de estilo Así que si buscas un vehículo que no solo domine cualquier terreno Sino que también haga girar cabezas allá donde vayas El Defender Grandmaster es sin duda una apuesta ganadora ¡Gracias!